Llegaron los días sin IVA a ETA Fashion. Del 26 de febrero al 1 de marzo, aprovecha esta promoción en toda la tienda. Además, si tu compra la realizas con tu crédito directo Planeta, la empiezas a pagar desde mayo y puedes diferirla hasta 24 meses. En este feriado, te esperamos en las 72 horas sin IVA de ETA Fashion.